Matías Ponce fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Franco Navarrete, el adolescente que fue asesinado de un disparo cuando le robaron su teléfono celular. En 2019 ocurrió este hecho en el departamento de San Martín. La culpabilidad de Ponce fue determinada por un jurado popular. Franco Navarrete tenía 17 años cuando murió asesinado. Le pegaron un tiro para robarle el celular. La bala le perforó un pulmón y murió en el acto. Este hecho de inseguridad ocurrió en Palmira, departamento de San Martín. Era domingo 15 de septiembre del 2019. Testigos vieron cómo escapó tras el disparo el agresor, Matías Joel Ponce. Esto resolvió un jurado popular integrado por 12 mendocinos. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Matías Joel Ponce Rubio, culpable del delito de homicidio, crimenis causa, en concurso real, con robo agravado por el uso de armas de fuego, conforme el requerimiento de la acusación. Era el caso tal como lo habíamos planteado desde el inicio de la investigación. Porque acá lo claro fue que hubo testigos presenciales. Prácticamente lo único que faltó ver cuando se ejecutaba el disparo. Pero desde que empieza la huida, hubo testigos que lo vieron y lo identificaron. Al momento del ataque, el delincuente tenía 22 años. Hoy, a los 23, fue condenado a prisión perpetua por homicidio, crimenis causa. Se comprobó que mató al adolescente para garantizar la impunidad de un robo. Un año y ocho meses después de este crimen, el juez técnico Eduardo Orozco dictó sentencia. Por lo expuesto, resuelvo. Primero, imponer a Matías Joel Ponce Rubio, DNI 41.862.738, ya afiliado, la pena de prisión perpetua por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio, crimenis causa, en concurso real con robo agravado por el uso de armas de fuego. La coartada del sospechoso, indicando que el autor del disparo había sido su ex cuñado, no funcionó. Un abrazo de la abogada defensora sirvió de consuelo a Ponce, quien ahora deberá pasar 35 años en la cárcel. Fue un juicio por jurado y la decisión del jurado popular unánime. Las pruebas estaban sobre la mesa. Las personas comunes se toman las cosas muy en serio. Han deliberado, han pensado, demoraron para la elección de... O sea, primero comieron, después de... No hubo acuerdo, parece que no hubo acuerdo, porque pusieron al que era más grande, que es una de las opciones, ¿no? Establecida en la ley para elegir quién es el presidente del jurado.